Si te la sabes tú vas a ser esa adicto, adicto. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Si ya entendimos todas las señales, hoy voy a hacerte hasta lo que no sé. Tócate, 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 el piso como agua, cuida por la sonda. Tócate, tócate, tócate. Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulce deliciosa como una cookie. Hoy estoy a fuego, estoy chucky, dulce deliciosa como una cookie. Tú eres linda, tú eres roly. Tócate, tócate.